El pasado 29 de junio, la Universidad Nacional de Río Cuarto otorgó el título de Doctor Honoris Causa al expresidente uruguayo José Pepe Mujica. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en la ciudad de Montevideo. Del acto participaron, entre otros, el vicerector de la Universidad Anfitriona, Álvaro Monbrú, el rector de la Universidad de Río Cuarto, Roberto Rovere, el vicerector, Jorge González, el secretario general, Enrique Bérgamo, la decana de Ciencias Exactas, Marisa Rovena, la vicedecana de Agronomía y Veterinaria, Viviana Pelliza, el vicedecano de Ciencias Humanas, Cristian Santos, el secretario académico de la Universidad de Río Cuarto, Sergio González, el graduado, Francisco Bertorello, y los estudiantes Mariano Bonelli y Héctor Rabañani, en representación de la Federación Universitaria de Río Cuarto. En este sentido, en el marco que otorga este hermoso Paraninfo, será investido con el título de doctor honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, el señor José Alberto Mujica Cordán. Nos acompañan en esta ceremonia tan especial, el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Jorge González, vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la profesora Viviana Pelliza, vicedecana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Universidad, Hombrú, vicerector de la Universidad de la República, y a la derecha del señor rector, el señor José Alberto Mujica Cordano, doctor honoris causa de nuestra Universidad. A continuación, en representación de la hermana Universidad de la República, nos dirigirá unas palabras de bienvenida el profesor doctor Álvaro Monbrú, vicerector de la Universidad de la República. Muchas gracias, buenos días. Para la Universidad de la República es un honor poder estar presente en esta ceremonia. Traigo el saludo del señor rector de la Universidad de la República, profesor Rodrigo Arín, quien en estos momentos está viajando precisamente hacia la República Argentina. Y es un gusto para mí poder actuar aquí en representación suya. Le damos la bienvenida a los colegas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, al señor rector Roberto Robert, al señor vicerector Jorge González, a la señora vicedecana Viviana Pellice, y a todas las autoridades que están aquí presentes de esa universidad hermana, que trabajamos en forma mancomunada a todas las universidades de la región, en este entramado, que formamos todas estas universidades, que tenemos un objetivo común que es la excelencia, el avance. Y en este preciso momento es ni más ni menos que el reconocimiento. La Universidad Nacional de Río Cuarto está aquí presente porque va a ser entrega al expresidente de la República Oriental del Uruguay, el señor José Mujica, del título de doctorado honoris causa. Este tipo de títulos, este tipo de reconocimientos se otorgan en base a una trayectoria, al trabajo por la consolidación, por el mejoramiento de las instituciones. Y esta universidad hermana ha visto en nuestro expresidente a un futuro doctor honoris causa, lo cual va a ser efectivo en la ceremonia de hoy. No me queda mucho más que decir que a partir de este momento los anfitriones son precisamente nuestros queridos colegas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. y expresarle las felicitaciones al señor José Mujica por esta distinción una más que va a recibir en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias. Agradecemos las palabras del profesor Álvaro Monbrú. Nuestra universidad como institución educativa ha encontrado y convencionalizado en esta modalidad un modo de reconocer e investir a destacadas personalidades con el título de doctor, por causa de su honorabilidad en la vida y en la sociedad. En este caso, nuestra comunidad académica se enorgullece en otorgar esta máxima distinción al señor José Alberto Mujica Cordano, ex presidente de la República Oriental del Uruguay. Su designación no sólo se constituye como un acto de justicia por su extensa y destacada trayectoria, sino que su incorporación a nuestra comunidad académica es motivo de gran orgullo institucional. En el día de hoy, además, contamos con la presencia de decanos de las diferentes facultades de la Universidad de la República y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, miembros y representantes de distintas organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, pro-rectoras, decanos y decanas de la Universidad de la República, autoridades del Frente Amplio, Yamandú Orsi, intendente de Canelones, legisladores y legisladoras del Parlamento Uruguayo, autoridades de la UTEC, autoridades de la Comisión Nacional de Fomento Rural, autoridades del PIT-CNT, integrantes de la Fundación Juntos, integrantes del taller Sala Docente del Hospital Vila de Herbó, cooperativa social de Dich, perdón, y cooperativa de viviendas Amavi, directora de UTE, doctora Fernanda Cardona, funcionarios de la UDELAR, trabajadores de la prensa, el señor Emer Catarina, embajador de Bolivia en la República del Uruguay, estudiantes, cooperativistas, productores y productoras, trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de la vida del señor José Alberto Pepe Mujica. Además, se encuentran presentes miembros integrantes de la Comisión ADOC encargada de evaluar el pedido de otorgamiento del doctor honor y causa del señor expresidente José Alberto Mujica. La bandera de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina se ubican en el sitio de honor de esta sala y presiden este acto de investigación. La bandera de la República Oriental del Uruguay y de la República ушc en el sitioazione. Espectario en la RepúblicaaaS ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ! ¡Gracias! ! ¡Gracias por ver el video! ! ! ! ¡Gracias! ! 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 ¡Gracias por ver el video! ! ! ¿5 diraty! ¡Of! υ! ! ein! Sí, Quesas�4! Para la Mir פה, lás ari. Hj! La comisión de agricultura te la deporte prépador y yo a los senators. ıyı la caraange. acá, de brindarnos esta posibilidad de que esta casa de estudios sea parte de este evento, de este acto de reconocimiento que tiene la universidad, como todas las universidades, con el título de honoris causa. La verdad que no nos imaginamos poder contar con la presencia tampoco de todos ustedes, así que desde ya muy agradecidos, piensen que nosotros proyectamos un acto bastante sencillo y afortunadamente contamos con la presencia, vuelvo a repetir también, no solo representantes de las organizaciones, sino entiendo que también muchos amigos de BEP que están acá, así que realmente agradecemos eso. Como ustedes saben, esta distinción ya un poco se ha expresado de qué se trata. A partir de hoy, el señor expresidente va a ser parte de aquellas personas, aquellas personalidades destacadas, como ustedes han visto también en las imágenes y como ya han mencionado, que de alguna manera nos han gratificado aceptando esta titulación que otorga la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que para nosotros es muy grato poder tener esta posibilidad que nos ha brindado por parte de la aceptación de don José Mujica. En este marco, la universidad, fiel a sus ideales en favor de la vida, de la paz y de la democracia, comprometida con la defensa de los derechos humanos y la educación pública, debe emitir mensajes claros y orientadores sobre cuáles son los caminos a seguir para alcanzar esa sociedad más justa, más igualitaria para todas y para todos. Por eso resulta necesario el reconocimiento de las actividades que llevan adelante tanto las instituciones como los ciudadanos en la búsqueda de esa sociedad más justa, en virtud del sentido simbólico que adquiere al hacerse visible y al destacar el trabajo que han desempeñado. La propuesta de investidura del doctor Honoris Causa, del señor José Alberto Mujica Cordano, conocido afectuosamente como Pepe Mujica, fue presentada por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Fue acompañada y avalada por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, hoy tenemos la presencia de la vicedecana, y fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de nuestra universidad. Estimado presidente, su amplia trayectoria en la militancia política y social, su ejemplo de coherencia, humildad, de lucha por la construcción de una sociedad más justa para nuestra América Latina, defensor de la educación pública a la que enarbola como herramienta fundamental para el logro de los objetivos de esa sociedad que deseamos, constituyen los méritos excepcionales por los que nuestra comunidad universitaria aprobó otorgarle esta distinción institucional. Resaltan esa coherencia y compromiso social, la fidelidad a sus principios que no se limitan solamente a una actitud declaratoria, sino que lo apoya en forma íntegra, con su presencia y con su actitud cotidiana, fiel a la filosofía que proclama. Ha hecho de su vida una cultura a la austeridad, o a la sobriedad, como usted prefiere llamarle, en la búsqueda de su permanente resiliencia para afrontar los vaivenes de la vida. Usted ha entregado a lo largo de toda su vida de responsabilidad social un profundo compromiso con los derechos humanos de los pueblos. Su historia y su trayectoria como persona y como líder, su capacidad de soñar con una patria grande latinoamericana, libre, independiente de las dominaciones extranjeras, lo han llevado a ser reconocido como uno de los estadistas referentes de esta América. Su capacidad mediadora y su esfuerzo por reunir a los diferentes sectores de la sociedad a través de sus mensajes conciliadores, nos permiten volver a creer en nuestros dirigentes y en la democracia de una América Latina unida, en su gran diversidad cultural. Con sus mensajes cuestiona nuestras formas de vivir, nos desafía a ser mejores ciudadanos, y por sobre todo, preocupado en hacer pensar a nuestros jóvenes. En definitiva, a ser más críticos. Sin embargo, ningún dirigente o gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía comprometida a combatir las desigualdades, a viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Un pueblo dispuesto a recoger el legado de la mejor tradición nacional y popular latinoamericana, donde los Estados actúen como grandes reparadores de esas desigualdades, con políticas de inclusión, facilitadores del acceso a la educación, herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural. El acceso a la salud, a la vivienda, el acceso a la tierra, como los de producción, trabajo y crecimiento que sean sustentables, observando y respetando el medio ambiente. Quizás debamos seguir el ejemplo que estos hombres y mujeres inician en el esfuerzo por recuperar la capacidad de utopizar, preguntarnos si es posible vivir sin sueños de algo mejor. Como señaló Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Posiblemente, el sueño de cambiar el mundo sea una utopía, una gran meta imposible de alcanzar. Pero en las nuevas generaciones, debemos tener confianza que ha de germinar esa nueva semilla de libertad y que se multiplique para toda nuestra América. Hoy en día, estas viejas banderas las levantan líderes y lideresas de países hermanos, como a quien hoy homenajeamos, al expresidente José Pepe Mujica Cordano, quien alguna vez manifestó, estaré a la orden de la causa de la unidad de América Latina, esté donde esté y no me voy a callar. Voy a seguir batallando porque estaremos juntos o estaremos vencidos. Y es una torpeza que así no lo entendamos. Gracias, Pepe, por permitirnos compartir esta posibilidad de otorgarle el título, o no le causa un título muy sentido por toda la comunidad de la Universidad Nacional de Río Cuartos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Agradecemos las palabras del señor rector de nuestra universidad y finalmente, que es lo que todos estamos esperando, invitamos al señor José Alberto Mujica Cordano a dirigirse a los presentes. Pienso que los que me conocen estarán pensando en la procesión porque cuando empiezan estas cosas es porque estás por una para salir. me voy a sentar. Tengo que agradecer en primer término cuando anoche me dijeron que era acá en el Paraninfo yo me hacía la idea que eran en la sala mayor o una cosa más íntima. Me atropellaron los recuerdos porque esto es un templo laico. aquí éramos jóvenes vinimos a escuchar a Yende presentando al Che Guevara aquí vinimos éramos muchachos porque alguna vez fuimos muchachos con Gargano con Toledo cuando amanecía la revolución cubana y nos sacudíamos aquí venimos a mil peripecias intelectuales y políticas cuando amanecíamos a las luchas y los compromisos que se llevaron toda nuestra juventud y aquí estamos entregando las banderas a las nuevas generaciones a los que se dirán porque porque la libertad la libertad si no está amparada por los compañeros es sencillamente soledad y por lo tanto yo no tengo ningún mérito apenas soy un paisano con algunas lecturas un poco urbanizado y con un carácter comprometido que me pude forjarme en mi juventud una causa para vivir para darle contenido al milagro de haber nacido y tengo que agradecerle a ustedes a mis compañeros y compañeras en primer término a los que están y los que fueron miles que ya no están sobre la tierra porque pobres son aquellos que no tienen compañeros y tengo que agradecerle a la Universidad de la República por este hogar y a ustedes los amigos de Río Cuarto y a Córdoba están ligadas al pensamiento y la esperanza de los estudiantes de América Latina y recordarle a todos que el mundo ha entrado no en una época de cambio sino en un cambio de época que aquellos trabajadores de mameluco y de gorra son nostalgias de nuestra juventud que los trabajadores del mundo que vienen son los muchachos que están entrando a la universidad porque la calificación del trabajo el progreso tecnológico y científico determina que son esos los futuros generadores de pluralidad y que son los representantes de la clase social que va a impulsar la marcha en el mundo nada hay más importante que la vida social política y comprometida de las universidades sobre todo en América Latina es hora que las universidades comprendan que tienen la responsabilidad de ganar la inteligencia y poner la inteligencia al servicio de una América en la que pudimos construir muchos países pero nos falta la defensa de un alero común que nos dé presencia en el mundo y hasta ahora hemos hablado de integración a los fenicios te vendo tanto y me compras tanto y si no integramos la inteligencia nunca integraremos el cuerpo por eso gracias y naturalmente con 87 años no puedo tener otra cosa que la desesperación de algunas cosas que se me entreveran en el horizonte en la perspectiva de un mundo en el cual no voy a vivir pero soy consciente que se les cae encima y si nuestra América no va a ser una sociedad irrelevante que no sirve ni para explotarla va a depender de la masificación del conocimiento científico en nuestras juventudes y este es el gigantesco desafío que tenemos por delante yo sé que la voluntad humana no cambia en la historia pero la historia no cambia sin voluntad humana sin compromiso por eso gracias y me tengo que acostumbrar a estas cosas y me impresiona porque ayer me puse anoche de madrugada no me he podido dormir porque tengo dificultades como cualquier viejo para dormir y me pongo a leer y me encuentro que tengo como 20 títulos de honoris causa ya ni me acordaba ¿saben lo que pasa? esta humanidad masificada y laica por lo que somos los humanos antropológicamente tenemos necesidad de creer en algo y cuando miramos y cuando miramos para el costado en nuestras sociedades vemos mucha riqueza mucho progreso tecnológico mucho pero cada vez vemos menos valores y entonces cuando aparece un viejo raro como yo medio un estoico a contrapelo de la época con definición es que pobres son los que precisan mucho o pobres son como dicen los aymaras los que no tienen comunidad o los que no tienen compañeros parece una cosa exótica y a uno le hacen homenaje porque hay poco para homenajear yo no tengo la culpa de semejante soledad soy consciente que soy un pretexto lo tengo que agradecer por mi pequeña cuota de vanidad inevitablemente como cualquier ser humano tengo pero pero me doy cuenta que lo que cuenta es lo que queda y lo que queda por delante es la esperanza y el compromiso y un gigantesco gracias a la vida por haber nacido porque a pesar de todos los pesares la vida debe de vivirse al tope y la vida hay que adornarla con una causa que nos dé motivo consciente para vivir gracias y un abrazo a todos y un abrazo a todos los estudiantes y profesores de Río Cuarto que nos damos por finalizada esta solemne ceremonia de vestidura. Una vez más, la Universidad Nacional de Río Cuarto les agradece especialmente a cada uno de ustedes su presencia, su hospitalidad y la compañía en este momento tan importante para Pepe. Una vez más para todos ustedes, muchas gracias. Los aplausos son para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!